Tengo tu demonio y yo tengo la cura, en la cama siempre tú a mí me torturas De tu demonio y yo tengo la cura, me flipa cuando lo hacemos ser de oscura Le mato que el sol salga, déjame ser quien cabalga No paro de pintar en mis nalgas, dentro de mí no quiero que salga acá Te fuiste por la puerta, te dije chau, tú estás en oferta Chao Shaolin, te digo en chino, cuando tú entro yo ya me piro Chao Shaolin, aquí en Pekín, I'm an International Beat Shao Shao Lee, no tengo móvil, me da la sosa del Xiaomi, Shao Shao Lee, me tiene fijao, se creen que estoy fojao, me descompré, compré mis cosas, se acabó lo que se daba, al menos lo que te daba yo, Shao, oh, Shao Shao Lee, 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 Shao Lee. Tú y yo juntos en la ducha, pura calentura, cuando yo te toco sube la temperatura, con la cinta de coco se le pone dura, papi no prefieres dejar nunca esta aventura, de brilli brilli que está de moda, vas a llenarme el anillo de la boda, si le pones diamante te la mamó toda, esto suena divino, dime que te incomoda, te enchurro la boca y tú te callas por fin, me miras los ojos, me roban piquín, tu jebo me dispara pero con balin lin, como se pasa es directo Shao Shao Lee. Shao Shao Lee, Shao Shao Lee, Shao Shao Lee. Chao, 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 Charlie Chao, 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 chao Chao, chao, chao